El alma No es fácil decir adiós cuando de verdad se ama Yo te di mi corazón, mi confianza puse en ti y te quiero mucho amor Pero me dices adiós, tengo que decirte adiós aunque se me arranque el alma Pediré adiós por ti para que te vaya bien Hoy renuncio a tu querer y en tu senda no estaré Aunque duela el corazón y se rompa la ilusión Resignarme es lo mejor Si he renunciado a ti es porque mi corazón está libre de maldad Y sufriendo por tu amor hoy te doy la libertad Vuela alto y sé feliz No es fácil decir adiós No es fácil decir adiós cuando se ha entregado el alma No es fácil decir adiós cuando de verdad se ama Yo te di mi corazón, mi confianza puse en ti y te quiero mucho amor Pero me dices adiós cuando de verdad se me arranque el alma Pediré adiós por ti para que te vaya bien Hoy renuncio a tu querer y en tu senda no estaré Aunque duela el corazón y se rompa la ilusión Resignarme es lo mejor Si he renunciado a ti es porque mi corazón está libre de maldad Y sufriendo por tu amor hoy te doy la libertad Vuela alto y sé feliz No es fácil decir adiós No es fácil decir adiós